Y que así es ahora Robántico, Robántico De la cubia Está pasando el tiempo Te noto diferente Y que pasa contigo Que ya no eres la misma Será que tienes otro Como dice la gente Y que has hecho conmigo Que todo se me viene encima Te voy a preguntar ¿Qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor Que te entregué? Dime que no es verdad Que aún muere por mí Y miénteme aunque sea Por favor, dímelo Porque tu amor y mi amor Solamente es una aventura y nada más Robántico Robántico Te busco y tú no estás Cuando te fuiste Hasta me quise matar Tú me ignoraste Es lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó Una aventura no lo sé Te aburriste de mi amor Me arrancaste la vida Soy un tonto Soy un tonto de socia A veces lloran por amor Como un niño sin madre Cuando nos viene un juguete Tú ya no estás ¿Dónde estarás? Te fuiste Y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura de la vez Ya no soy nada sin ti Seguimos Estudio Sigue Here we go Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Ay, tú me mentiste Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarro Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorría tu cuerpo De principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Ay, por ti Pero no ve Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Ay, por ti Pero no ve Me estoy riendo de ti Romántico De la cumbia Los originales Ahora sí Tremendo éxito Lo que es 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 lo que ¡Gracias!